Sup guys, su compa Giovanni aquí con otro video Hace poco por Instagram me mandaron este video, chequen Entonces en este video te voy a enseñar como tocar más o menos ese requinto Porque estaba viendo como estaba tocando y a ver si no sale, a ver si no sale Entonces aquí va, vamos a empezar Entonces este video es más para avanzados Está en el tono de la y suena más o menos así Lo voy a tocar lento ¡Gracias! Ok, más o menos va así Entonces primero vamos a tocar la primera parte que suena así Ok, una vez más Después sigue esto Se repite Entonces todo eso rápido suena así Y después sigue esta parte que va así Ok, suena difícil pero es muy fácil Entonces empezamos en la primera cuerda en el traste 12 Y suena así Y después al aire Y eso es todo lo que vamos a hacer Bajando la escala Bajando los trastes, ok Entonces vamos a empezar aquí como te digo en el traste 12 Al aire Y después empezamos en el 11 Y vamos a continuar eso Entonces cada vez va bajando un traste Y simplemente estamos haciendo esto Ok, entonces suena así lento Ok, una vez más Entonces rápido suena así Ok, y terminamos aquí en el traste 4 Y después sigue esta parte Una vez más Más lento Y rápido suena así Y después de aquí vamos a hacer una cromática que va así Ok, empezamos en la primera cuerda Traste 4 Y vamos para atrás Al aire Al aire Al aire Y después la tercera cuerda en traste 3 Y después traste 2 Entonces suena así Ok, una vez más Y caemos en la segunda cuerda al aire Ok, entonces suena así Después sigue esta parte que va así Ok, igual se va a hacer lo mismo que esta Pero vamos a empezar en la segunda cuerda En el traste 9 Entonces igual hacemos lo mismo Al aire Vamos para atrás Al aire Entonces la primera parte se repite dos veces Esta parte Ok Una vez más La segunda vez la hace hasta abajo Entonces suena Todo completo suena así Hasta llegar acá Ok, entonces rápido suena así Ok Después tocas de esta al aire Y acabas acá Y después de aquí puedes terminar la fácil Lo último La última parte la toca muy rápido No pude captar muy bien Que es lo que está haciendo Pero más o menos pienso que hace esto Hace como un adorno así Hace como un adorno así Después hace esto Y lo hace rápido Y lo hace rápido Y después hace como todas estas cuerdas Como si fuera este adorno Arrastra nada más Pero hace igual al aire Algo así Pero lo hace muy rápido Y todavía no lo puede hacer Entonces ahí quedó Ahí quedó ese adorno Lento son así Otra vez Y ahí quedó Hace un chingo Hace un chingo de calor aquí Pero ahora Como les digo Todavía no puedo tocar este requinto Igual que él A esa velocidad Entonces ahorita yo les voy a decir Qué es lo que yo voy a hacer Para poder tocar así de rápido Como él la está tocando Primero lo que voy a hacer Voy a tocar todo el requinto Así lento Lo más lento que puedan Esto es para que puedas Para que puedas Asegurarte Que estás tocando Todas las notas Limpio Porque si empiezas Así rápido Y te estás equivocando Muchas de las veces Va a sonar sucio Especialmente Si apenas estás empezando O si apenas Te lo aprendiste Entonces por eso Tenemos que asegurar Que todas Las notas Queden limpio Entonces es lo que Vamos a hacer ahorita Vamos a empezar Con el metrónomo De 70 Y poco a poco Vamos a ir aumentando La velocidad O el número Del metrónomo Antes de empezar Voy a experimentar Con dos diferentes posiciones Porque yo siempre He tocado así Siempre me apoyo Con estos dedos Y para tocar Simplemente Estás haciendo esto Pero también Hay otra técnica Donde pones Tu palma de la mano Y te apoyas En este Y he experimentado Ahorita estoy tratando De ver Con cual técnica Me siento más cómodo Y voy a seguir Experimentando Pero más o menos Como yo siempre He tocado así Apoyándome con los dedos Me siento más cómodo así Pero como que Siento más apoyo así Especialmente Cuando estoy tocando Esta parte rápido Como que no me canso Mucho Haciendo esto Igual con los dedos así Igual lo puedo hacer Pero como pueden ver Mi mano se mueve Un poquito más Y siento que así Siento que así Siento que si Si trabajo en esta técnica Puedo hacer más cosas Más adelante Entonces no sé Voy a seguir experimentando Para ver Cual técnica me gusta más Entonces ustedes también Comenten abajo Cual técnica están usando O cual técnica Les gusta más Entonces vamos a empezar Con el metrónomo A ver qué Empezando en 70 Empezando en 70 Ok Entonces poco a poco Todos los días Van aumentando un poco más El metrónomo Entonces por ejemplo A lo mejor hoy empezaron en 70 El día siguiente Le pueden aumentar Otros dos beats más Otros cinco Y cada día Van aumentando un poco más Entonces Ahorita lo vamos a subir A 80 Y a ver si Si lo puedo seguir tocando Ahorita lo vamos a subir Me salió un poco de tiempo Pero ahí está la idea Cada día van aumentando Un poco más el metrónomo Hasta que lleguen A toda la velocidad Entonces esto es lo que Voy a estar haciendo Para poder tocar A esa velocidad Que está tocando el compa Y pues aquí están Unos consejos Para poder requintear Más rápido Y para poder tocar Este adorno Si te gustó Déjale like Y comenta abajo Si quieren seguir viendo Más videos como este Pero ahorita son las cuatro Y el correo Cierra a las siete Como les digo Voy a enviar sus cuerdas Requintazo strings Entonces Let's get it done I was hungry Alright Si ya terminamos los paquetes Ahorita vamos a ir al correo Para dejarlos Starting the montage Right now Let's go Ok entonces ya regresamos De dejar los paquetes Y estaba revisando Mi Instagram Y me llegó un mensaje Del compa Ángel Que dice Compa Giovanni No tengo imaginación Para sacar adornos No tienes algo Que me sirva Esa es muy buena Pregunta Compa Muchos de nosotros Tenemos creo que Ese problema Para poder sacar Nuestros propios adornos Entonces lo primero Que recomiendo Que hagas Es aprenderte Todas las escalas Todos los adornos Que vas a usar Se basan en las escalas Entonces Si estás tocando En el tono Del A Vas a usar La escala Del A Para poder sacar Diferentes adornos Entonces ya que Sepas bien Todas las escalas Empieza a escuchar Diferentes artistas Diferentes requinteros Y empieza a aprender Uno de los adornos Que ellos estén usando Entonces ya que Te sepas varios De estos adornos Porque así se aprende Al principio Cuando no sabes nada Se aprende copiando Y aprendiendo De otros De otros músicos Entonces primero Te recomiendo Aprenderte unos adornos De ellos Y ya que sepas Un poco más Puedes empezar A experimentar Y usar las escalas Para jugar Con esos adornos Que ya te sabes Y sacar tus propios adornos Y poco a poco Así vas a poder Analizar Que están haciendo Otros músicos Y basarte Más o menos En sus ideas Para sacar Tus propios adornos Entonces Este es un consejo Para poder sacar Más adornos Y espero te sirva Y pues aquí voy a acabar El video Espero te haya gustado Este vlog Tutorial Slash Questions Video It was weird Pero Este si quieren ver Más videos como este Comenta aquí abajo No te olvides De dejar el like Subscribe Subscribe Y comparte este video Con todos tus amigos Para que sepan Y aprendan también Los miro muy pronto En el siguiente video Later No te olvides de verlo